Dile algo al Ernesto. Ernesto, recibí tu cadenita, tu regalito. No tengo con qué pagarte, pero las limpiadas de fundillo valen mucho. Y yo los veo como que estoy poniéndole pamper. Así los reconozco. Ay, Dios mío. Acá que se me había confundido la cajita. Y yo toda la noche, noche, buscándola. Y yo, ¿por qué me la vinieron a poner? Porque yo la busqué, la orilla, la anduve y no la encontré. Pero ahorita que la... Vamos, te voy a enseñar la cajita de la prenda que me mandaron. Nos venimos. Ay, en solo la entrada estaba. Me la habían llevado. Pero vale más que me la pusieron ahí. Sí, en la orilla de donde lo tenga. Ahí anduve toda la noche buscándola y nos la llevó. Está linda, ¿viste? Gracias. Ok, dile bye. Dios te pague con todas mis oraciones. Cuídense. Que se se va a enfermar. Estamos sacando la deite del hospital. La actuamos en martes. Estuvimos cuatro o cinco días hospitalizadas. Pero ya la fueron a traer, Rafael, la deite, la elba, la deite. Ay, ay, ay. Toda la generación. Pero gracias a Dios ya está aquí en la casa. Vamos a ver cómo sigue. Bye, bye, bye. Ay. Bye. Bye.